Gracias, amigos, a la orden. Gracias, diputado. ¿Y cómo va, presidente? ¿Concluyeron ya estas negociaciones de integración de las comisiones? Hay un avance sustantivo, un avance muy importante. Prácticamente estamos de acuerdo todos. Hay una inconformidad de Morena, no en el número de comisiones que le tocan, sino en las comisiones que le tocan, los nombres. Dicen los legisladores de Morena que son comisiones de segunda. No hay comisiones de segunda, son comisiones legislativas. ¿Retazos le llaman? Le llaman retazos, me parece a mí, francamente, grosero calificar con ese nombre a comisiones que han funcionado y que antes estaban en el PRD. Son comisiones que se retiran del partido que perdió. Pero incluso el PRI ha ofrecido una de sus comisiones en aras de que Morena puede entrar a un acuerdo. Todos los partidos tienen comisiones que les gustan, muy sexys, muy agradables, y comisiones que ciertamente son de interés particular de un legislador. Es más fácil que en 202 diputados encuentre ese tipo de interés. En el PRI no hay ninguna comisión de segunda, pero esto lo hacen los legisladores, no el nombre de la comisión. En tratándose de 30 legisladores es muy difícil imponerle este criterio a 202, a 108, a 47 o a 60. Esto está trabando. Son números. Esto, por el momento, estamos detenidos en lo siguiente. Morena tiene cuatro comisiones. Están de acuerdo en eso. Encuentran atractivas dos de las comisiones que se le han ofrecido, pero según ellos tienen que ser atractivas las cuatro comisiones. No he visto yo en la historia transitada por mí de esta Cámara que alguien encuentre atractivas o no sus comisiones y las califique de esa manera. ¿Cuáles serían esas dos comisiones? Básicamente el tema está en el Distrito Federal. Una comisión que estaba en el PRI y que el PRI, en un intercambio directo, la cedió al PRD. ¿Por qué se la cedimos al PRD? Porque al PRD le correspondía perder diputaciones. Se quedó con siete de once. El PRD aceptó no escoger sus siete comisiones, sino escoger solamente tres y participar después en la ronda. Pero en la ronda, pues el PRD va antes que los demás, porque tiene sesenta diputados, escogió primero y escogió el DF. Y nosotros vamos a respetar eso. ¿Cuáles son las comisiones que se ofrecen a Morena? Tiene seguridad social y el PRI le ha puesto sobre la mesa, si aceptan el acuerdo, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Una comisión que al juicio de nosotros es sumamente importante, particularmente entendería yo con la vocación que se ha atribuido Morena, que nosotros respetamos. Aquí se trata de que todos entren al trabajo legislativo, no que nos quedemos a contentillo con las comisiones que nos gustan o porque aquí tenemos un diputado famoso que puede encajar muy bien en esta comisión. Hay diputados muy famosos que van a ser secretarios. Habemos diputados que no somos presidentes de comisiones y sin embargo tenemos mucho que hacer aquí en la Cámara. Yo creo que es un poquito, vamos a insistirle y ayer las otras fuerzas también decidieron participar y revisar entre lo que tienen, pero realmente yo no creo que haya un espíritu de crear contentos. Se trata de crear consensos. No podemos dejar contentos a todos, no es posible. ¿Habrá hoy acuerdo diputado o de plano se irá hasta mañana? Nosotros vemos muchas posibilidades de que haya un acuerdo y muchas posibilidades de que ese acuerdo sea unánime. Realmente en la disposición de Morena hay una cosa destacable y es el trato educado, correcto, que siempre ha tenido la coordinadora Nale y que nosotros reconocemos mucho. Entonces es un tema de trabajar, de ponernos de acuerdo y lo seguiremos haciendo a lo largo de hoy. El acuerdo apunta a que tengamos 56 comisiones divididas en 23 comisiones del PRI, 12 comisiones del PAN, 7 comisiones del PRD, 5 comisiones del Partido Verde, 4 comisiones de Morena, 3 comisiones del Movimiento Ciudadano, una comisión de Nueva Alianza y una comisión de Encuentro Social. ¿Morena puso sobre la mesa, señor? ¿Es por los apoyos económicos el que también da ahí? ¿Y la otra pregunta? No, yo no creo que ningún grupo, y lo digo con toda seriedad, esté pensando en eso. Yo creo que se refieren más en cuanto a oportunidades de trabajo o de trabajo destacado, ¿no? De reconocimiento en los medios del trabajo. Pero miren, la Comisión de Atención a la Niñez, desde mi punto de vista, es tan importante como la Comisión de Seguridad Social o la Comisión de Presupuestos. Sí, hay comisiones con un trabajo mayor, presupuesto, sí, pero solo son tres meses del año, y todo el resto del tiempo trabaja preparando el presupuesto siguiente. En cambio, Atención a la Niñez o Fomento al Cooperativismo o Reforma Agraria, inclusive, pues tiene trabajo suficiente a lo largo del año y mucho que sea, pero eso no me toca calificarlo a mí. Yo se los estoy explicando. Es una decisión que le corresponde tomar a Morena sin lugar a Dios. El PRI está en contra del populismo. El PRI está ubicado en la responsabilidad económica, en la responsabilidad política, está ubicado en la democracia justamente, en la oportunidad de todos de expresarse y que no haya ninguna clase de discriminación por cómo piensas, por qué color tienes o por qué color es tu favorito, tu preferencia sexual o lo que sea. Creo que una postura política que comienza descalificando no debe ser estimable ni puede llevar a nada bueno. ¿Tú has tratado en ese sentido el alta que se dieron a la bancada de Morena en el Issste? ¿Sería un poco el esforo? Yo no juzgo las decisiones que tiene cada quien en su trabajo parlamentario. Me parece que es una medida que tomaron ellos. Es una medida diferente a las decisiones que toman otros. Yo no creo que sea o merezca ser calificada de populismo. Lo importante es que la sostenga, que sea congruente y que sea realmente una decisión de su grupo. ¿Sobre esta homologación al salario mínimo, a la postura de la facción? A nosotros nos parece que hacía mucho tiempo la República demandaba un solo salario mínimo. Era incomprensible en una República tener diferentes tasas. Como si el trabajo valiera diferente si te da más o menos el sol o estás en las montañas o estás en una planicie. No puede ser. Ya era hora. Decía el presidente que... Lo importante ahora, y esa es una tarea del Congreso, es vigilar que efectivamente este salario sea suficiente. Decía el presidente de la Cámara. Y responsablemente administrarlo. Que ojalá que no tenga tintes políticos. Pues yo no creo en los ojalás. Yo creo que lo que nos toca hacer a nosotros. Esta era una decisión que le correspondía al Ejecutivo y ahora al Legislativo le corresponde vigilarlo y asegurarse que no tenga tintes políticos, pero sobre todo que sea eficiente. ¿Un llamado al Senado? Desde que sea mínimo es que no es suficiente. Pero lo importante es que sea una base. ¿Un llamado al Senado para que termine esta... Una base más justa. ¿Un llamado al Senado para que termine esta desindexación del Senado? Yo no quisiera hacer ningún llamado a la responsabilidad que tiene cada órgano legislativo, pero por supuesto están en ese camino y estoy seguro que cumplirán. Diputado, estos 70 pesos que se ganarían en todo el país como mínimo resultan realmente insuficientes porque todo está claro. Sí, sí son insuficientes. Simplemente es una base más justa. Gracias, gracias.